de mañana de mañana bien mis amigos de vuelta con ustedes en su programa de mañana les recuerdo la pregunta del día considera usted que incluye en el aumento de robos y atracos el hecho que sea de conocimiento público que hoy el gobierno entrega la regalía o el doble sueldo no es regalía doble sueldo como se le dice usted no no es el doble sueldo la regalía pascual ok eso no es el doble sueldo tendría entonces una connotación de que hay un doble sueldo constante es decir como que ya el sueldo 13 es uno aquí hay gente que está en desacuerdo francy dice que no debiera de anunciarse lo mismo que no lo hacen para que dice que eso es algo que bueno lo hace de conocimiento lo hace siempre siempre se ha anunciado lo hacen como proyecto y favor político y nos dice que tú tienes una mujercita que te vive yo no sé yo no sé quién es ella pero no no de que le queda poca vida de la tablet si siguen eso porque no he sabido cómo quitárselo ahora que alguien me ayude a cómo quitarle eso como dijo para yo no tener que si convertirme en un con un tablicidio es un tablicidio porque lo voy a trallar mira decía que el estado dominicano aún conserva esa politiquería tradicional cuando hace este tipo de porque lo han hecho todo como decía fútbol pero debemos de ir cambiando y debemos de ir avanzando y que el estado no siga haciendo creer a su a su a sus empleados y al pueblo de que es un favor que está haciendo y no un una acción por ley que corresponde en la república dominicana yo quiero que una persona nos llame no escriba o ustedes acá nos digan cuál es la necesidad o el porqué hay que anunciar que se va a entregar el doble sueldo o sea una sola bueno te digo una te digo una para que los ladrones la asociación de atracadores pues se ponga en su función y activa que todo el plan trazado pues se pueda desarrollar en los diferentes puntos de la ciudad eso es un asunto que todo el mundo lo espera que le den su chelito carolina y la expectativa es tan grande que lo usan para política como dice francis y el interés particular de cada uno es tratar de decir nosotros estamos cumpliendo con el pueblo por lo tanto nosotros somos la gente que ustedes tienen que amar y querer eso es lo que es un descaro realmente yo estoy contigo eso es un descaro en el ámbito municipal todavía en ese sí ámbito en ese ámbito sí yo acepto que me apliquen la información de cuándo va a pagar porque tradicionalmente en el ámbito municipal se ha tenido como un grave problema la falta de planificación para el sueldo 13 y nunca hay los fondos para cumplir con ese mandato y se va al préstamo que se hace cada año y están los fondos aquí francis no se hizo un préstamo en parte ok es lo que tengo entendido porque no tenemos a mano ojalá que David Díaz nos haga llegar el presupuesto de este año porque también ese es otro tema para el futuro inmediato cuando se vayan a las elecciones en febrero yo quiero oír los candidatos decir qué van a hacer con de inversión de primer momento pero quien tiene el presupuesto es el actual alcalde ese es un tema interesante porque por ejemplo yo me pregunto cómo un gobierno pero vamos a hablarlo en términos municipales cómo un gobierno municipal toma decisiones sin contar con la opinión de sus municipios o sea yo pienso que debe establecerse un mecanismo mediante el cual la gente pueda opinar qué nos hace falta por ejemplo tú nunca vas a si tú decides poner una tienda de cigarros que bastante te gustan los cigarros a ti pero tú tienes que entender que no a todo el mundo le gustan los cigarros y que con lo que tenemos ya en San Francisco podría caber dentro de el panorama económico comercial otra tienda de cigarros que tú haces tú haces un estudio exacto entonces cuestión de que me haga la comparativa y el público objeto que va a ser el consumidor o el mercado meta exactamente ok pero pero qué pasa que aquí se toman decisiones se hacen cosas sin contar con con nosotros los que vivimos aquí o sea que para mí que es más importante para mí es más importante el saneamiento del río Gaya o el saneamiento de la quebrada grande por ejemplo y es más importante el tema de que el tránsito sea mejorado antes que el puente de que se yo que cosa antes que aquel otro entonces yo pienso que los gobiernos municipales deben establecer un mecanismo no sé si está en la ley porque la ley municipal para mí no la he manejado mucho está incluso para lograr se trajo figuras importantísimas de participación y se incluyó lo que es el presupuesto participativo que tiene por demás ¿cómo funciona eso? explícalo aquí esa normativa se hizo a raíz de la nueva ley ciento siete ciento setenta y siete y nosotros nos abocamos a hacer entonces lo que se llama el reglamento de presupuestos como se hace para la fecha de junio ya debe estar el alcaldía anunciando que estarán haciendo las asambleas comunitarias por eso que yo recomendaba siempre que se hicieran por cuadrantes y que estuviera por el acompañamiento de una comisión de regidores que son los que finalmente estarían dando los pasos para concretar los presupuestos el presupuesto participativo es una una extracción se desprende del cuarenta por ciento que está dispuesto por ley para inversión e infraestructura ese cuarenta por ciento se saca el porcentaje de presupuesto participativo en las asambleas se recogen las inquietudes de ese cuadrante y ellos mismos deben de dar paso a priorizar cuáles son más prioritarias y se benefician de esas y luego en el cabildo en el cabildo se trata lo que la alcaldía ha recogido y lo propone como presupuesto participativo que se presume en principio el consenso de esas comunidades donde el planificador que tiene que presentar el presupuesto general del ayuntamiento en a partir del primero de octubre de cada año solamente tiene que agregarle a la proporción de inversión del cuarenta por ciento lo del presupuesto para que no haya choque y después diga que no haya dinero es como si el presupuesto del cuarenta por ciento se dividiera en dos partes como si se dividiera en dos partes pero no es una es una proporción porque si fuera fuera el cincuenta por ciento pero se hace eso no se está haciendo hasta donde yo sé yo nunca he visto bueno aquí hubo un hubo un momento en que se entrevistó a este señor de Vistal Valle a Ramón exacto y él decía que se quejó de eso si le dije que habíamos en cierta forma se había anunciado y teníamos conciencia de que se estaba trabajando en ese aspecto pero hay que empoderar a la gente hay que empoderar al municipio mal anunciado disculpa mi amado si porque es que no puedo digerir que me digan un departamento de comunicación de una institución que me digan no porque yo llamé a un programa porque Franci lo sabía que yo se lo dije a Julio Carolina lo sabía pero por Dios se supone que hay un trabajo de comunicación que debes de hacer de llevarle ese mensaje a las comunidades aunque en algún momento me parece que ella también dijo que si iban a los sectores a llevarle o hacerle llegar las cartas de invitación pero nos llamaron prácticamente de cinco comunidades en ese momentito diciendo que a ellos no le llegó nada entonces hay que evaluar esa parte mira es interesante este tema que ha puesto Amado porque ahora con la efervescencia y el primer paso que tiene para el 2020 es elegir autoridades definir ciertamente las capacidades de los políticos que se pretenden postular y de esa forma ir reduciendo la ausencia de cumplimiento de la norma y sobre todo el cumplimiento de la satisfacción de los pueblos empoderar a la gente Francis por ejemplo un mecanismo quizá pudiera ser que una gente como tú que conoce el tema municipal insistiera en el tema señor entérense preocupense siempre lo hemos hecho hay que empeñarse claro porque la gente tiene que saber que Alex que es ahora el alcalde y su equipo no pueden dirigir solo este municipio y si mañana es mi hermano Emanuel o el amigo o Siquio cualquiera de ellos que gane la bueno la sindicatura pues no puede dirigir solo tiene que contar con nosotros bueno debe contar en principio con los regidores que tengan la capacidad de entender cuál es su rol no para ir a enfrentar a Emanuel o a Siquio hacer bloque hacer para enfrentarlo y poner a Ale a saltar como lo van ¿cómo se hace a saltar? Fran siento maldad en tus palabras a ver si le han hecho le han hecho mala cosa es decir le han hecho le han cerrado los caminos para aprobaciones de cosas pero fíjate algo amado la ley trajo incluso la del plebiscito que son un referente que aunque en el orden nacional está establecido constitucionalmente y son de la ausencia de cumplimiento de esta constitución del 10 porque la ley de referéndum no se ha aprobado que son que son las que interactúan con la verdadera decisión del congreso cuando se convierte en reformador o cuando el estado va a tomar la decisión que Fulvio había criticado en día pasado de que va a vender a Punta Catalina obligatoriamente esos son temas que deben ir a referéndum para que el pueblo entonces una vez y por todas participe haya un nivel de control pero aquí el político estamos en otra cosa y aquí la gente no está identificando quienes son los que tienen las capacidades y le están permitiendo que el político tradicional siga haciendo y deshaciendo el que no da edad no vota una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y eso nos queda nosotros sobre todo los que utilizamos estos micrófonos estas cámaras para llegar a los hogares de la gente es empoderar a la gente de todos esos derechos la sociedad tiene que aprender a reclamar lo que le corresponde los políticos que nos gobiernan no pueden hacerlo solos tienen que contar con nosotros mira lo que pasó ahora con los senadores aprobaron más de 500 millones de dólares en más préstamos pero en la Cámara de Diputados se significó un un episodio lamentable asqueroso ahí hubo un mercado persa y hubo de todo ahí donde aprobaron una una modificación al presupuesto 2019 para nuevos fondos y lo que viene con Punta Catalina también va a haber un mercado persa y la población vive de espalda eso le ponen tema como César Al abusador le ponen tema como como los 160 mil dólares que se llevó una doméstica de la caja fuerte de una fulana de tal y DGI no hace nada y le ponen tema así sin embargo las cosas que sí atañen a todo lo que es el acontecer nacional la población ni siquiera se entera ni sabe de lo que está pasando hecho